La Iglesia de San Sebastián En este caso de un militar como era San Sebastián Segundo, para que participemos de su destino que es la eternidad Y tercero, para pedir su intercesión como hoy hacemos sobre el querido cuerpo de la policía local Bien sabéis que San Sebastián que vivió en el siglo IV Era hijo de familia militar y noble Oriundo de Narbona, actualmente Francia Pero educado en Milán Llegó a ser capitán de la primera corte de la guardia pretoriana Era respetado por todos, apreciado por el emperador Que veía que tenía grandísimas cualidades Pero desconocía que era cristiano Precisamente el ser cristiano Participaba de esas virtudes del Señor Cumplía con gran disciplina la vida militar Pero no participaba de los sacrificios idolátricos Que en aquella época el culto al César era la religión oficial Él, con gran respeto, se apartaba de ese culto idolátrico Porque él solo ofrecía culto a Dios manifestado en Cristo, muerto y resucitado Ejercitaba el apostolado y la caridad entre sus compañeros militares No solo les proporcionaba elementos materiales Sino también instruía su espíritu en las grandes virtudes Y en la capacidad de entrega a los demás Visitaba y alentaba a los cristianos que estaban encarcelados Poniendo en riesgo vital su propia vida Por eso fue denunciado al emperador Maximino Quien lo obligó a escoger entre o ser soldado o seguir a Jesucristo Sin darse cuenta de que todo ser humano en toda profesión Puede encontrar luz en el seguimiento de Jesucristo Y ofrecer el trabajo como ofrenda agradable al Señor Nuestro santo, Sebastián, escogió servir a Cristo El emperador se sintió desairado y lo amenazó de muerte Pero San Sebastián se mantuvo firme en la fe Enfurecido, el emperador Maximino lo condenó a morir A saeteado por sus propios compañeros La mayoría de los cuales se negaron Y los demás lo hicieron bajo riesgo de pena de muerte Los soldados lo llevaron al estadio Lo desnudaron Lo ataron a una estacha Lo vemos en su imagen Lanzaron sobre él una lluvia de saetas Dándolo por muerto Sin embargo, no murió Varios de sus compañeros que estaban al acecho Se acercaron Y al verlo con vida Lo llevaron a casa de una noble cristiana romana Que se llamaba Irene Que lo mantuvo escondido en su casa Le curó las heridas Y Sebastián quedó restablecido No murió a saeteado Sus amigos aconsejaron que se ausentara de Roma Pero el santo se negó Se presentó ante el emperador Desconcertado porque lo daba por muerto Y San Sebastián, con caridad pero con firmeza Le reprochó su conducta injusta Por perseguir a los cristianos Era una persona íntegra Leal También con su emperador Quien buscaba su muerte Porque buscaba la justicia A un arriesgo de su vida Maximino entonces Mandó que lo azotaran hasta morir Y se encargó personalmente De certificar su muerte Los soldados cumplieron esta vez Sin errores la misión Y tiraron su cuerpo a un lodazal Allí lo dejaron Los otros compañeros Que eran cristianos Lo recogieron Lo enterraron en la vía Apia En la Basílica Que está precisamente en esa vía Apia Que conserva su cuerpo No solo es patrono de la policía local También un pueblo De nuestra geografía caleruega Tiene a San Sebastián Tiene a San Sebastián como patrono Hacer cosas injustas Que lesionan la vida O la integridad de los demás Por eso hoy pedimos a San Sebastián Cuando Caín mata a Abel Caín pide la protección del Señor El Señor hizo una señal en su frente Para que ninguno lo tocara Ante situaciones tan complejas Y tan dolorosas Y tan dolorosas Como las que os presentáis Le necesitamos ese corazón grande De que se haga la justicia En medio de nosotros Sabiendo que en Dios La perfección de la justicia Es siempre la misericordia De las lecturas Que hoy nos presenta la liturgia Quisiera simplemente señalar Cinco palabras Que os puede ayudar En vuestra misión De cuidar de nuestra seguridad En la primera lectura A David Se le encomienda una misión Una misión en favor Del bien común Se le encomienda Que sea el Rey De Judá Y de Israel Y Dios lo unge Y está con él También vosotros Que os dedicáis A fomentar el bien común Tened la seguridad De que Dios Está con vosotros De que Dios Protege vuestras vidas De que Él os acompaña En los momentos de dificultad Y quizás Quizás de soledad El Sarmo Responsorial Nos hablaba De otras dos palabras De Dios para con nosotros Nos hablaba De la fidelidad de Dios Y de la misericordia De Dios Aunque muchas veces En nuestra vida Pueda oscurecerse La fe O enfriarse La caridad Y nuestra fidelidad Pueda flaquear La fidelidad de Dios Se mantiene Siempre Incólume Intocable Él es siempre Fiel con nosotros Aunque a veces Por debilidad Podamos Podamos Oscurecer Esa fidelidad Para con Él También la misericordia Suya Es la que nos acompaña Él comprende Nuestras debilidades Él nos fortalece En los momentos De dificultad Y Él hace Que de las caídas Podamos renacer Y fortalecernos Para retornar Al servicio Del bien común De nuestros Conciudadanos La cuarta palabra Sería del Evangelio Es una palabra Es una palabra muy clara Nos ha dicho El Señor Cuando Él le acusaban De ser siervo De Belzebú Nos decía Un reino Dividido No puede Subsistir Quizá nos reparamos En dos palabras Importantes Griegas Del Evangelio Cristo Es el símbolos Símbolos Es el que Conduce A la unidad Símbolos El diablo Es el diabolos El que Separa Donde hay división No está el Señor Porque Él es siempre Fuente de comunión Y de unidad Y de Ayuda mutua Por eso Que importante Es en nuestras Empresas Mundanas Buscar siempre La unidad El actuar Como un cuerpo Unido Que unos a otros Nos cuidamos Y nos protegemos La unidad Es un don De Dios Un don Del Espíritu Santo Que respeta La diversidad Que respeta El ser De cada uno Con un amplio Cromatismo Pero que siempre Nos conduce A esa unidad Querida Por el Señor Y la quinta Palabra Nos dice El Señor Que no se cura Ni se perdona La blasfemia Contra el Espíritu Santo ¿Qué significa esto? Significa estar Cerrados A la acción De Dios Dios quiere Actuar En nuestras Vidas Dios quiere Proporcionarnos Su gracia Y el don De su Espíritu Estemos siempre Abiertos A su presencia Estemos Abiertos A su poder Y a la fuerza Que nos comunica Para llevar Adelante Nuestra misión Concluyo Con un sentido Y profundo Agradecimiento Al cuerpo De la policía Local Y a sus familiares El recuerdo Emocionado Y grato A los Difuntos Que pertenecen A vuestro cuerpo Aquellos Que murieron En acto De servicio A vuestras familias Que han pasado Ya a la casa Del padre Agradecer Vuestro servicio Entrega Profesionalidad Integridad Rectitud Humanidad Que cada día Podemos palpar En nuestras calles Y que hoy Queremos Expresamente Agradecer Oramos Por vosotros Nuestro reconocimiento Y profundo Agradecimiento Ojalá San Sebastián Sea el ejemplo De nuestro trabajo Y que él Os proteja En vuestro servicio Y que la Virgen María Que es madre Siempre Os acompañe Que así sea